La verdad que me parece que necesitamos un delantero, que es uno de los grandes problemas de River, porque no hay gol. En los partidos del torneo se demostró que solo metimos un gol y la verdad es un problema que falta. Espero que se pueda convertir en un goleador de River, que es lo que le falta. Por lo menos tiene experiencia como para lograrlo. Claro, exactamente. En Racing sé que metió varios goles y que bueno, es buen jugador. Yo lo vi jugar, tiene una calidad muy buena y bueno, espero que le pueda dar a River eso que le falta. ¿A Lincha le preocupa todo lo que se habla sobre su conducta? A mí no me preocupa, yo creo que Ramón lo puede controlar sabiendo cómo es Ramón. Y mientras rinda, va a estar todo bien. La verdad que estoy bastante contento que haya llegado, porque se nota que al equipo le falta alguien, no sé si de categoría, porque tenemos buenos jugadores, pero le falta gol. Yo creo que el colombiano va a estar bien, mandar bien. ¿Tiene experiencia suficiente por lo menos como para poder cubrir esta falta de gol que tiene River? Yo creo que sí. A mí me gusta, cuando jugó en Racing, me acuerdo que lo veía, me gustaba como jugador y esperemos que rinda. ¿Te preocupa a Lincha, le preocupa todo lo que se habla sobre él, sobre la conducta que tiene, cómo es dentro del vestuario? No, más o menos, qué sé yo. Yo creo que si Ramón Díaz lo tiene cortito va a andar bien. Gracias al goleador, esperemos que sea el goleador, nada más. Es buen delantero, tiene mucha habilidad, sale del área. Tenemos un buen delantero, nada que ver por ahí a Treseguet, que no había rendido el semestre anterior. Nada, esperemos que dé lo mejor. ¿Crees que puede cubrir la falta de gol que tiene el equipo? Sí, 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 claramente, sí. Viene de ser goleador en México, quizá la última temporada no, pero en la anterior sí, en Racing también fue goleador. No, esperemos que rinda. ¿A Lincha le preocupa todo lo que se habla sobre él, en cuanto a la conducta, cómo es dentro del vestuario? No, a mí no, a mí no. A mí me interesa lo que haga dentro de la cancha. Si después tiene una mala conducta dentro de la cancha, por ahí sí, te deja con uno menos. Pero lo que haga en el vestuario no me interesa. Mientras hagas goles... Tiene un buen rendimiento con lo que estamos pagando y todo el trámite que hubo que hacer. La verdad que espero que rinda, porque se habló mucho y River muy bien económicamente no está. Así que nos faltan delanteros, nos falta gol. Así que esperemos que rinda, que nos va a llevar. ¿Crees que puede cubrir la falta de gol que tiene River hoy? Sí, creo que sí. Con lo que demostró y con lo que se espera de él. Aparte confiamos en Ramón, la experiencia que tiene Ramón, para elegir a los jugadores. Así que sí. ¿A Lincha le preocupa todo lo que se habla sobre la conducta de Teo adentro y fuera de la cancha? A mí personalmente me preocupa, pero creo que si lo compraron están preparados para eso. Creo que Ramón va a manejar bien el vestuario, el jugador de experiencia. Así que va a salir todo bien. Creo que juegue como antes, como en Racing, que se preocupe por jugar y no por otra cosa. Y todos sabemos que juega muy bien. ¿Le preocupa a Lincha de River la conducta que tiene Teo Gutiérrez dentro y fuera de la cancha? Sí, un poco. Esperemos que no lo eche ni nada más. Solo que juegue. Y si no, tenemos otros jugadores que jueguen en ese puesto, que juegan muy bien también. ¿Lo ves a Ramón como la capacidad y la experiencia como para controlarlo y tenerlo cortito? Sí, sí, sí. Siempre se la rebusca y creo que lo que haga va a estar bien. Tenemos un 9, que no veníamos teniendo. No era cuestión de sacrificar a los pibes. Si me hubieran faltado mucho. Pero no, creo que va a mejorar. Aparte es un delantero que baja, recupera, se mete bastante en el juego. Así que vemos. Pero bien. Mientras no se manden los quilombo que se venían mandando, está todo perfecto. Creo yo que va a tener un año tranquilo desde que se viene el Mundial. Y se va a tener que poner las pilas. Porque aparte que Colombia viene bien, así que tiene buenos delanteros y se está jugando bastante. Y le sobra experiencia como para cortar con esta racha de River sin goles. Sí, la calidad la tiene. La calidad la tiene. Ahora espero que por lo menos funcione.